Ahora no puedo, dale! Ahora no puedo que siga una carrera! ¡No puedo que siga una carrera, dale! ¡Y se puede responder! ¡Au! Acá yo no sé nada más que hacer ¿Quieres hablar de tu novio? ¡Hola guapa! ¡Love you baby! ¡Oh no 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 no! ¡Esciona! Muy buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el circuito de Choqueiro, aquí en Ourense y vamos a correr otra resistencia de 6 horas con el Miata DH. Ya se prepara el comisario y empieza la carrera, van todos los ayudantes. Parece que ha salido bastante bien, todo el equipo de cabeza ha salido bastante rápido. Ojo porque puede haber embotellamiento en la mitad de la parrilla, estamos viendo un Civic. Ahí va el Viatilla loco. Puedo subir Compos, es uno de nuestros pilotos más competitivos. ¡Vamos allá chicos! ¿Qué esperamos? Pues a ver qué tal, la pista está seca así que yo creo que la cosa va a ir bien con el Miata. Si no llueve el coche aguanta. Bueno, están ahí acabando de echarte gasolina y yo también voy a echar una mano a esta gente porque... No, no es importante. ¡Rebota muchísimo! Evita, bache, todo lo que pueda. Pianos, olvídate, bache... ¡Rebota muchísimo! Vamos muy adelante, los otros se ganan por velocidad. Hay safety, así que vamos tranquilos. Chicos, vamos a intentar hablar en castellano, ya sabéis que Pablo y yo hablamos gallego. Vamos a intentar acostumbrarnos. Tenemos safety car en pista, en cuanto nos den lanzamiento salimos a fondo. ¿De temperatura que tal vas? De temperatura el coche va perfecto, llevamos un anticongelante que enfría al parecer un poco más el motor. Así que la cosa bien, ¡gas, gas, gas! Vale, vale, esta es la foto. ¿Por qué? ¡No! ¿Pero por qué? No entendemos por qué, nos han querido penalizar, nos van a meter a boxes y no sabemos por qué. Pero tenemos que parar, no sé por qué, tenemos que parar. ¿Por qué? ¿Se ha penalizado? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha penalizado? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay tráfico. Ahora en ordinaria también que ha adelantado. Vamos. ¿Ruedas bajadas, eh? Nada, nada. Tranqui, tranqui. Ruedas frías. ¿A recuperar, Pablo? No hay tráfico. No hay tráfico. No hay tráfico. Puedes jugar mucho más. Quede bien. Y podemos entrar más rápido, hay que apurar un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Teníamos toque! ¡Teníamos toque entre el Miata y el Micro! ¡Ponte a ver! ¡Tenemos ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Otra vez Aleta! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Su miraje, su miraje! ¡Aleta! ¡No roza, no roza! ¡No! ¡No! ¡Llama a Compos! ¡Compos! ¡Míranos esta Aleta! ¡Si nos ha echado humo la rueda! ¡La Aleta delantera izquierda nos ha echado humo! ¡Mira! ¡A ver cómo está! ¡Porque nos tocaron! ¡Oh! ¡Muchiquita! ¡Cagada! ¡Cagada! ¡Ja, ja, ja! ¡Interior! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Vamos a por el auto! ¡Venga! ¡Vamos a por el auto! ¡Venga! ¡No se lea! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡S Aguante! ¡Lo vamos apretando y se va equivocando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo tapa el interior! ¡Bueno! 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 ¡Eso me gusta! ¡Vamos! Ahora, 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 ahora ¡Me lo pone difícil, eh! ¡Está para bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡A largo, en el interior! ¡No, no! ¡El coche va, eh! ¡Eso está! ¡Siguido! Volvemos a tener en pantalla ahora mismo la cámara de Miata contra ese Audi porque parece que está siendo el espectáculo de esta carrera Me gustaría ver ese adelantamiento para que Compos pueda seguir avanzando porque se nota que el ritmo de Compos es más elevado que el de ese Audi que nos está frenando y cada vuelta pueden ser varios segundos que luego traducido en 400 vueltas, no son vueltas ¿Qué tal, Pablo? ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos! ¡Aaah! A ver si no nos estorba este me cagos ¡Aaah! ¡Nos estorba! ¡Vamos! ¡Gracias, Hermeo! ¡Gracias! ¡Mucho, tío! ¡Aaah! 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 ¡No, no se puede, no se puede, no se puede! ¡No se puede! En alguna... en alguna curva le puede conseguir meter el morro aunque se ve que el piloto de adelante no tiene mucho interés en dejarlo pasar ¡Y ojo porque le ha cogido el exterior! ¡Ojo porque le ha cogido el exterior! ¡Vamos a ver que le ha cogido el exterior! ¡Cuando hay muchísimo tráfico! ¡Le ha pillado la posición! ¡Potente Miata! ¡Potente Miata! ¡Perfecto! ¡Acabamos de ver ese adelantamiento magistral! ¡Potente Miata! ¡Vamoooos! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Me díe con el volante! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vaya un renomato total! ¡La temperatura va bien! ¡Está perfecta! ¡Así que sube! ¡Fuego! ¡Hay que ser agresivo! Vamos a ver si está pegado todavía Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, tenemos el transform No, no, seguimos cayendo vueltas, 92 vueltas Vuelta 92 y esto no está contando Voy a pegar un toque de tensión A lo mejor se ha movido con el golpe Vamos a ver si lo localizamos Porque tendría que estar en el espejo Que tenemos del lado izquierdo Y la verdad que no se ve absolutamente nada Yo creo que no veo el transponder Es fácil, es fácil Estamos ahora, va a bajar Yo no veo el transponder No veo el transponder El problema, ¿qué pasa? No los está metiendo Acabamos de cruzar línea de meta Seguimos en vueltas 92 Acabamos de pasar cuatro vueltas Que no nos ha contado ninguna Porque estábamos en, por lo menos, sexta posición Las estará contando manualmente, yo confío Vale, vale, escuchamos, vale ¿Qué pasa, qué pasa? Que perdimos el transponder ¡No joda! Sí, no, no, pero fue... ¡Oh, se fue la perda! Sí, ¿qué pasó? ¿De qué? Ahora no puedo, dale Ahora no puedo que sigo una carrera No puedo de mi carrera, dale No se puede responder, chao La caixa no tiene nada más por qué hacer Sí, sí, sí No, 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 no Sí, sí Ah, ¿qué pasa? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Dime No, 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 no Estamos de la caixa ¿De la caixa? Sí, chaval, entendí de la caixa Y ahora no puedo Pienso, dime Escúchame No se preocupe con vos Sí ¿Quieres que quieras con vos? Sí, sí Sí, sí Te oigo, te oigo ¿Lo escuchamos? Vale, vale Que no os preocupéis Porque el cronometriz Se está contando a mano Ah, vale Cuando haya una bandera amarilla Si, 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 si Para irse lo ponemos Vale, perfecto Gracias, eh Venga Venga Por fuego, fuego, fuego Trania, ¿qué pasó? Trania Ya está, ya está Ya está ¿Oíste? ¿Qué dices hablando a tu novio? Hola, guapa Love you, baby Pablo, ¿cómo te ojo? Vale Vamos aquí, vale Vale, ¿está con ella? Sí, ya está, ya está, vale Vale Venga, chao Chao Yo no pido espacio Ah, yo tampoco lo vi, tío Bueno, cosas que pasan Ahora yo pues Vamos, eh ¡Eeeeh! ¿No? Sí, el que buena gente Vale, qué bueno, chaval Ya no hay nada de grip Nada Tranqui, tranqui Hostia Vamos a tener una capota Vale, vale, vale ¿Vamos decidiendo? ¡Ostras! ¡Le falta la capota al Miata! ¿Qué ha pasado con la capota al Miata? ¡No parece que se ha desenganchado! ¡Les encanches! Vamos a tener que hacer una parada Porque no podemos correr así ¡No podemos correr así! Llama, llama, llama Llama, pasa ¡Has tenido mucho! ¡Paula! ¡Nos cayó la capota para atrás! ¡Pregunta! ¡Nos cayó la capota para atrás! ¡Pregunta si podemos correr así! ¡Nos cayó la capota! ¡El techo! ¡Claro! ¡Pregunta! ¡Rápido, por favor! No, hay que parar Si se sale hay que parar ¿Por qué? En la curva lenta, lo sabemos Es muy mala la ver, muy mala ¡Muy mala! ¡En serio! ¡Dime! ¡Dime! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Para un poco más! ¡Un poco más! Están intentando enganchar la capota Mientras El copiloto se vuelve a cerrar ¡Vamos a ir! Porque acaba de cerrar Aerodinámica pura Esto es Aerodinámica activa Hemos visto como han cerrado No, no la habían perdido Parecía que habían perdido la capota Están intentando cerrarla Porque a lo mejor Tienen algún problema Con los cierres Está ahí dándole indicaciones Al piloto De un coche de subasta A Verona Pero para abrirlo Por mucho que seas copiloto Lo que sea Tienes que hacer un movimiento Como Es imposible Es imposible No sé cómo lo han conseguido Se acaban de dejar el brazo Seguro Volvemos para allí Porque está solucionado sin parar Pero qué pedazo de pasada Tú sí ¡Joder! ¿Estás? Aquí está ¡Le deja, deja! ¡Conduce! ¡Conduce! ¡Pablo, que te esfuerza! ¡Conduce! ¡Tú conduce! ¡Tú conduce! ¡Tú conduce! ¡Tú conduce! ¡Vamos! 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 ¡David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que meter capota! ¡Hay que meter capota! ¡La meto yo! ¡Tú conduce! ¡Dale! ¿La tienes? ¡Dale! ¡Venga! ¡No! ¡Se suelta! ¡Se suelta! ¡La tengo yo! ¡Vamos! 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 ¡Pista mojada, tío! ¡Venga! ¡Tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Vale! 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 ¡Cuidado como derrita la pista! ¡Vale! Lo que veíamos es que Compos tenía el mejor tiempo de toda la carrera. Ese Miata va volando literal con esos todio triple ocho y unas suspes de 100 euros que son peores que las de serie casi. Volvemos a tener ahí los tiempos en pantalla. Como estáis viendo, la mejor vuelta 45-5. Un poco lejos de los 43 segundos que estaban ayer rodando los minutos en seco completamente. Pero fijaos, fijaos que está volviendo a llover. Ahí vemos como también el Miata... ¡Pues Miata... ¡No, no, no! ¡No, no puede haber contacto! ¡Uy! ¡Aguanta muy bien! ¡Aguantado! ¡Ojo que teníamos el 205! Pero bueno, tenemos ahí... Sacamos el... Nuestro embudo casero. Esperamos a que gotee. Cerramos el taponcito. Y en el momento que se cierre el tapón, Compos, arranca motor. Bien, pasamos a la zona ahora de cambio de piloto. Ahora se están apoyando entre los dos pilotos, dando instrucciones. Vale, venga, perfecto. Vale, en cuanto llueve un poquito, listas. No hay, no hay, no hay y se va de atrás. Pero tranquilo. Vale, ya seco, bien, ¿no? Aguanta. Está abierto, traja, tranquilo. ¿Cómo están neumáticos? ¿Bien, no? Vamos aguantando. Venga, vamos a... Ojo, 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 ojo. Tenemos a Salceda Global Racing que va en segunda posición. Pedazo levantada de ruedas. Pero fíjate, claro, es que acaba de empezar la lluvia. Ha caído la lluvia de golpe. De golpe ha caído la lluvia. Tenemos este tiempo turbio, ¿sabes? De repente vino la lluvia, cayeron tres gotas y se salieron de repente. Venimos ahí al Miati y a ver que no se nos vaya ese Nachito manejando esos derrapillos. Veníamos de correr en seco. Una velocidad aproximada de unos 30 o 25. Debemos ir en esa curva. Así con esta lluvia que tenemos. No se puede ir a más. Es que es casi imposible. Mira que ya hay hasta charcos que están haciendo surcos los coches ahí debajo. Vamos a ver cómo también solucionamos este problema. De verdad. Porque a lo mejor está entrando hasta agua. No sé cómo va el tema de la ventanilla. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Venga. Toma. ¡Ven! Si, si, si mucho tío, pero si no, está abajo Va a agarrar buenísimo, y lo vean Jajaja Cuatro mil euros, gracias tío Vamos a planche, eh Da igual, da igual Si, si, si Si tío, que pasada Vale, vale, fallo mío, fallo mío, chicos No pasa nada No veo nada David, ya te aviso para aquí, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Si se va, se puede, es para divertirse Jajaja No lo veo Jajaja Jajaja Como mola, tío Vamos, entra agua, esto abierto Mira, mira, volante a ese lado Jajaja 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 Está igual, esto es para divertirse, acabar la carrera, disfrutarlo y pasarlo bien Vamos Jajaja Jajaja Qué guapo, tío Jajaja 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 Está bien, Pablo Si, si, tú Tú guay, tú guay Qué guapo, tú guay, 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 tú ¡No! 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 ¡Oh! ¡Tenemos el Miata fuera! ¡Tenemos el Miata fuera! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! Necesitamos un tirón Tenemos la Compos ahí Vamos a bajar a empujarle directamente Directamente bajamos a empujarle, Nacho Te dejo a ti aquí Se queda Nacho ocurriendo esto Y bajamos a empujarle directamente No queríamos que pasase esto Nos quedaban 20 minutos de carrera Se fue completo No lo di controlado ¡No! ¡No, tío! ¡No! Nos cargamos la carrera en la última manga ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Si consiguen sacarlo Pero lo veo complicado ¡Vamos! VOL. Cu-Uno! O, cu- Toda la gente con esa G en el chat. A ver si le damos fuerza con todas esas Gs. Esas Gs que ya os contaré un día a todos los que estáis aquí, que normalmente no estáis en mi directo todos. ¿Para qué sirven esas Gs? Creo que lo consiguen. Lo han sacado. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a ver porque todavía tiene que salir al asfalto. ¡Ahí lo tenemos! Creo que están llenos de barro. Muy bien la actuación del equipo de Miata Line. Se ha conseguido salir. Vamos a ver si aguanta estos 17 minutos que nos quedan de carrera. ¡Gracias! ¡Buah, tío! ¡Qué cagada! ¡No me jodas! ¡Soy yo, la bandera! ¡Gracias! ¡Gracias! Descomunal, descomunal... Descomunal, descomunalísimo. Lo intenté controlar de lado para no tener que frenar y que me diese un latigazo. Sí. Porque creí que iba a ser peor, pero no. Me equivoqué. Lo hice todavía peor. Se me cruzó demasiado y ya no lo he llevado. Cosas del directo, Pablito. Sí. No estuvo de puta paga ya. A ver, las risas fueron, pero me jode porque casi nos cargamos la carrera. Casi cargar la carrera a final de carrera con lo bien que lo hicimos todos, tío. Que hoy lo hicimos genial. ¿Qué pasó ahora? Dos minutos de penalización porque no puede entrar la gente del público a pista a sacaros el coche. ¿Vale? Vale, no sabíamos nada. Bien. Sabéis, el circuito no puede entrar el público. ¿Vale? Vale, vale. Prefiero los dos minutos que que me descalifiquen, la verdad. ¿Cuántas penalizaciones tuvimos ya? Cuatro o cinco. Mira hasta dónde fuimos, eh. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Grande! ¿Qué tal, David? Bien. Muy divertido, tío. Tanjao. Bastidiado por esa última cagada del final, pero jode, qué guay. Qué bien me lo he pasado. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo se甹ona por esa estación? ¿Qué guapo! ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Gracias por ver el video.